¿Qué pasa YouTube? Soy MadGamer, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un episodio más de la serie Crea un Survival Horror. Pido perdón porque dejé esta serie abandonada durante mucho tiempo y bueno, como ya expliqué en otros vídeos, es debido a problemas de tiempo y bueno, prioridades también personales. Hice un videojuego, ¿vale? Un Survival Horror. Os dejo por aquí unas imágenes y link aquí abajo en la descripción por si queréis probarlo, está gratis. Bueno, podéis donar si os apetece, si queréis apoyar al desarrollo del juego. Pero lo que nos ocupa en este vídeo no es hacer publicidad de mi juego, sino seguir con esta serie. No me esperaba que salieran estos errores, pero es verdad que algunos de vosotros me habéis preguntado en los comentarios que qué hacíamos con esto. Esto es un error que depende del propio asset, ¿de acuerdo? El asset que nos descargamos y el que estamos usando en esta serie para lo que es el entorno, no ha sido actualizado a la última versión de Unity. Fijaos que yo no lo abría desde la 18.2 creo, la 1.1 o algo así y no tenía estos errores. Pero la 1.3 introdujeron un cambio con los prefabs bastante grande y el problema es que pues esto no estaba preparado. Este proyecto claramente no estaba preparado para soportar esto, ¿no? A ver si le doy a Clear. Ah, pues mira, al darle a Clear han desaparecido esos errores. Eso me está indicando, o creo que me está indicando, que el problema ha tenido que ser solucionado automáticamente por el sistema de Unity. Nunca me había encontrado con este problema, es algo único de este asset, al menos hasta donde yo he visto, ¿vale? Bueno, sin embargo estos tres errores sí sé que son y son relativamente fáciles de solucionar. Es un archivo en el cual se encuentra un conflicto de espacios de nombre, ¿de acuerdo? La forma más que a mí me gusta más para solucionar este tipo de errores sería haciendo clic en la bombilla que sale, ¿vale? Y seleccionar, creo que en este caso es este de aquí, ¿vale? La clave para detectarlo sería ver el namespace que tenemos aquí, unityeditor.postprocessing. Tendríamos que usar el que tuviera la misma base, unityengine.postprocessing.minatribute, ¿vale? Vamos a seleccionar este y como veis ya no hay ninguna clase de error, podemos guardar y volver aquí a Unity. Limpiamos esto en cuanto compile, debería borrarse solo. Y después de eso ya podríamos volver a probarlo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tutorial después de solucionar estos errores? Vamos a crear el sistema de interacción, lo prometí hace mucho tiempo. Y fijaos que era un tutorial muy, muy fácil, muy sencillo. Pero me faltó tiempo. Me faltó tiempo y bueno, aquí estamos. Es algo que quiero continuar de todas formas esta serie, ¿vale? Porque no deberían ser tutoriales largos ni complicados. De acuerdo, pues lo que vamos a hacer entonces es un sistema de interacción. Y debería ser bastante sencillo. Vamos a crear aquí un script en nuestra carpeta de scripts que voy a llamar Interactor Manager. ¿Vale? Lo voy a poner en la cámara ya que lo tenemos en primera persona. También vamos a irnos a la vista en 2D, pulsando este botón de aquí. Y vamos a crear dentro del objeto Canvas un nuevo objeto de tipo UI TextMeshProText. ¿De acuerdo? Este de aquí. Con esta herramienta de aquí podremos desplazarlo y ubicarlo en el centro, en la parte superior. Yo lo quiero dejar ahí. Vosotros colócalo donde más os guste. Voy a cambiarle el tamaño de la fuente. Le voy a poner, por ejemplo, 20. Voy a ponerle negrita. Voy a centrarlo y centrarlo así no. Así. ¿Vale? Para que quede en el centro del recuadro. También le voy a marcar que tenga graphing de sable. ¿Vale? Y por último me voy a venir a la cámara. Voy a abrir el script que acabamos de crear. Y como digo, el script es realmente sencillo. ¿Vale? Vamos a tener una variable transform.tr. Punctpublic. Layer mask. Layer mask. En minúsculas la primera. Punctpublic. Float dist interact. Punctpublic. tmpro.txtmesh.public.tmpro.txtmesh.prop.ugui. Cast hit hit if physics punto raycast tr punto position tr punto forward out hit dist interact layer mask lo que estamos haciendo aquí es lanzar un rayo desde la parte central de la cámara vale desde el centro de la cámara hacia adelante y vamos a detectar el objeto que tenga collider que esté justo delante y que esté en la capa que le indiquemos vale las layers en unity sirven para organizar los objetos según unas distintas capas internas aunque luego todo lo veas al mismo nivel entonces cuando lo hayamos visto lo único que vamos a hacer de momento es mostrar un texto de que estamos viendo este objeto vale y hasta ahí vamos a llegar en este tutorial vale la primera parte de el sistema de interacción y lo más básico es poder detectar objetos que podamos coger vale o podamos yo que sé una puerta que podamos abrir vale o un puzzle con el cual podamos interaccionar cosas de ese estilo entonces text gui punto text es igual a hit punto collider punto gameobject punto name por otro lado si no estamos viendo ningún objeto vale si no estamos cerca de ningún objeto ni lo estamos mirando directamente lo que tiene que mostrar el texto es nada ahora para poder interaccionar con estos objetos vamos a guardar el propio objeto en una variable interna vale private gameobject interaction vale y vamos a guardar el objeto en interaction interaction es igual a hit punto collider punto gameobject y bueno realmente esto deberíamos ponerlo aquí arriba y usar interaction punto name vale mejor así así queda más organizado y más bonito perfecto pues podríamos guardar esto vale volver a unity abrir el objeto de la cámara y aquí veréis que nuestro script ha cambiado y ahora podemos seleccionar la capa vale tenemos todas estas y yo he creado esta capa de aquí como la he creado pues pulsando aquí en layer default vamos a add layer y aquí podemos introducirla vale voy a cambiar el nombre voy a poner interactable para guardar simplemente pulsamos enter o en cualquier otro sitio y se conserva vale ahora podemos volver otra vez a pulsar en cámara y seleccionar vamos a poner aquí en nothing intractable de acuerdo podemos seleccionar más capas vale pero solamente nos interesa una de ellas intractable vamos a ponerle una distancia de interacción de no lo sé 1,5 vale algo así y aquí en text we tenemos que arrastrar el objeto de texto que hemos creado de esta forma ahora para que esto sea efectivo tendremos que poner algo que se algunos objetos en la capa interactable de acuerdo por ejemplo este bote de aquí vale este bote de aquí tiene una serie de lo que son versiones con distintos polígonos más pesadas o menos pesadas gráficamente y este componente de aquí que significa esto que regula qué objeto vemos según qué distancia está la cámara de acuerdo entonces dónde tendríamos que poner que la capa sea la de intractable pues tendríamos que ponerlo en esta capa de aquí estoy viendo aquí esto de layer post processing y me está rayando la cabeza si le pongo aquí intractable no cambia de acuerdo ya está con esto el bote sería interactable vale podríamos interaccionar con el bote por ejemplo el coche de acuerdo pues le pasa exactamente lo mismo vamos abajo lo desplegamos cogemos el de cero vale recordad siempre que tienen que tener un box collider si no nada de esto sirve y le ponemos intractable de acuerdo la puerta también venga vamos a seleccionar la puerta y como veis tiene un box collider vale y si le cambiamos la layer vale ponemos intractable pues también podremos mirar a la puerta y el texto nos debería decir que estamos mirando a la puerta vamos a probarlo dándole a play vamos a escapar del zombie y vamos a ir a mirar estos tres objetos a ver si lo que hemos hecho ha funcionado bueno aquí viene el zombie y vamos a ver si esto ha funcionado o no pues correcto estamos viendo el bote de acuerdo el texto que nos sale es un poco feo pero no pasa nada ahora lo solucionamos o lo solucionamos en otro vídeo y el coche pues también lo estamos viendo perfecto perfecto igual que la puerta vale puerta granero muy bien pues podríamos dejarlo en este vídeo y continuar en el siguiente que os parece muchas gracias por ver el vídeo dale like si te ha gustado suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Halo!